¿A dónde me llevas? Y quiero que conozcas mi bulo ¿Y no comemos antes? Uy, ¿te parece? Comer antes ¿Antes de qué? No sé, vos dijiste antes ¿Y qué te gustaría comer, a ver? Me encanta el sushi ¿A vos? No, no, no me las quete el pescado crudo Ah, sí, sí, tenés razón, a mí también Pero si me acabás de decir que te encanta No fui yo, fue el paso que me hiciste fumar Uy, ¿para qué fumar? ¿Para qué fumar si no te va, eh? ¡Y una pizza! ¡Me arregla la pizza! ¡Esa! ¡Me arregla la pizza! ¡Ey, agarrate! ¡Agarrate que está la yuta! ¿La qué? ¡Oy, la yuta! ¿Qué? ¿No sabés lo que es la yuta? ¿Claro así como el yute? ¿El yute de las alpargatas? ¡Oy, sí, sí, sí! Mirá, mirá, ya hay una alpargata gigante que no vigila ¡Cuidado! Son muy conchetita vos, ¿no? ¡No, yo no lo ni ahí! ¡Vení la obra completa del ye! ¡Ah, sí, sí! ¡A ver cuál obra completa leíste! ¡Mirá, un pobre! ¡Vadá! ¡Ey, escala en paz! ¡Escala en paz! ¡Está borracho! ¿Qué querés? Es bueno que nos podemos llevar a por nosotros Desinfarcitando, bañarlo bien Y después limpito que nos cuente cosas Mientras que comemos el sushi ¡La pizza! Sí, la pizza ¿Vos decís para que nos entretengan? No Hablo de hacer algo por el otro Algo por el otro Algo por el otro, mamá A ver Yo soy el otro, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Solitos? ¿Vos? ¿Yo? ¿Ves? ¿O le invitamos a tu linchera? No, dejá, dejá Dejá Seguro que también le tiene asco al pescado crudo ¡La sentimos, tijona! ¿Sí? ¡No! ¡Ah! Ok, perdón, perdón, perdón ¡Ey! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ay! ¡Púchame los pies! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sarro tipo no hagas la montaña! ¡Ay, nena! ¡Pará! ¡Ah! ¡Gana, gana! ¡Correino! ¡Que no! ¡Que no! ¡Araina! ¡Gracias!